¿Quieres empezar el año en forma y sin kilitos de más? Te tengo la solución perfecta para lograr tu propósito de año nuevo. Soy Diane Pérez, médico y comunicadora con el interés primordial de cuidar la salud y fomentar buenos hábitos para una vida feliz en familia. Mi nuevo libro va enfocado a todas las personas que desean eliminar los kilos que les sobran, tener una figura esbelta y sentirse bien. La realidad es que es mucho más fácil de lo que te imaginas. En forma y sin kilitos de más te va a llevar paso a paso por cada uno de los elementos que actúan en contra de tu silueta. Te permite detectarlos, entenderlos y eliminarlos para siempre. Si te da por comer cuando tienes ansiedad, estás triste o sientes aburrimiento, este libro es para ti. Si no resistes el antojo de comer lo que sabes que resulta engordador y además te cuesta trabajo parar de comer, en forma y sin kilitos de más es tu solución. Te proporciona las herramientas para tomar control de tu alimentación, además de enseñarte a comer lo que necesitas sin pasar hambre y preservando tu salud. Aunque te proporciona ejemplos de comidas y una tabla de alimentos que recomiendo, no es un libro más de dietas, es la información que necesitas para empezar una nueva vida disfrutándote lo que te gusta sin que afecte tu salud y tu figura. Este año adquiere hábitos saludables para una vida feliz.